Lindo, porque no, y sabes que esto es muy de los años 80, todo lo que eran las cosas es acrílico y que bien que lucen en un momento determinado mezclándolas, o sea que hermoso La idea es mezclar cosas, ¿no? Este es el tal de micrófono, esto que está acá arriba es un disco de vinil como pueden ver con un marquito de madera y estas son tanchuelas ¿Este está hecho con saquillo? Sí ¡Qué hermoso! Con saquillo, la mitad es hecha de saquillo y esta también es una tela muy conocida que si van a San Domingo y Juan de Los Áchilas le van a ver pues a todos los dios puestos Y mira, todos los tonos distintos, ¡qué maravilla! ¿Dónde los consigues, mírala estos, todos estos, dónde han salido? Bueno, normalmente en el mercado artesanal de Quito es mucho más fácil encontrar o en Otavalo a su vez No sé, yo me encantaría ver a gente así en la calle, pero solamente Mirela se atreve Mirela, explícame por favor, ¿por qué la gente no puede lucir esto en la calle? Mira, todo el mundo se lo puede poner, se lo puede ir a comprar a cualquier mercado, ajustarlo a su talla y le queda ahí Vamos a los mercados artesanales, vamos a donde los diseñadores incaicos porque también son diseñadores que tienen parte de sus raíces, de sus cosas Mira este tejido con cuero, ¡qué maravilla! Y a mí me queda bien el negro, según yo No, sí, el negro es un color favorecedor Todo, todo lo que lleve, mira, y aún así seguimos combinando los colores O sea, lo chévere de tu ropa es que puedes hacer de una cosa 15 mil Tengo aquí todos los pantalones hechos con distintos telidos, con distintos bordados Esto de aquí es de pescado Es piel de pescado Dime que este pantalón es hecho de tela de hamaca Sí, de tela de hamaca De los trafones De los trafones, de los correcaminos